Así es, 11 de la mañana, 20 minutos en la ciudad de Pergamino, en todo el país. Y vamos a saludar a un colega, amigo acá también de la casa, profesor, da clases, psicólogo. Estamos hablando del señor Ismael Rossi. Buenos días, Ismael. Martín Piñeiro te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, gracias desde ya por esta comunicación con Radio Verdad. Ismael, ayer veíamos, bueno, obviamente por las redes sociales, somos amigos virtuales, una publicación que realizabas de un hecho por lo menos llamativo que te ocurría en la zona del terraplén, llamativo para acá, para nuestra ciudad, para Pergamino. Pero quisiera que vos nos contés con tus palabras qué es lo que ocurrió justamente en el día de ayer. Bueno, en el día de ayer yo con mi esposo y mi ahijado estábamos caminando por el terraplén, habíamos dejado el auto ahí en un cambio de aceite y teníamos una media hora, 40 minutos de espera, así que fuimos caminando por el terraplén hacia lo que es Mercedes, el puente de Mercedes y dimos la vuelta. Cuando damos la vuelta, yo iba con una tabla rota de skate que mi ahijado se la quería regalar a uno de los chicos que va siempre al skate park, y él iba con su skate, íbamos caminando, íbamos hablando, y de frente tres personas, un muchacho, digamos, de unos veintitantos, alto, uno más o menos de estatura media, y una señorita, uno, dos, tres, se nos colocan adelante y nos dicen, nos dicen buenas tardes, daban nuestras identificaciones. ¿Identificaciones de qué? Le pregunté, me dice, no, el DNI, necesito, dice, documentos, me dice, documentos por favor, digo, caramba. ¿Esta persona es vestida de civil, sin ningún tipo de identificación? De civil, yo le pido identificación, le digo, disculpame, vos quién sos, la identificación, venimos caminando, dice, no, somos de la policía, y ella, la señorita, me exhibe una credencial de la policía, le digo, pero vos, vos me lo estás pidiendo, o sea, vos me estás pidiendo el DNI, primero, que no es una obligación llevar el DNI encima, a lo que me dice, sí, sí, eso es una obligación, le digo, no, disculpame, no es una obligación porque vivimos en democracia, digo, de repente estamos en dictadura y digo, no, mejor no me enteré, y me dice, y si te pasa algo y te tenemos que hacer un ADN, me dice, mirá, le digo, en todo caso será un derecho, no una obligación, si me querés acompañar hasta el vehículo, te puedo exhibir la documentación, en todo caso, si no, vamos hasta mi domicilio, y te exhibo la documentación que vos necesites, pero yo no vengo realizando ninguna actividad ilícita, vengo caminando, no tenés por qué detenerme y te diré absolutamente nada, y menos que menos identificación. Comenzamos una y de vuelta de palabras, y digo, mirá, vamos a hacerla corta, le digo, yo te muestro mi DNI, te muestro mi DNI, y nosotros seguimos caminando, le digo, porque esto es una barbaridad, y si estamos en un operativo, digo, perdón, un operativo, ¿dónde están los patrulleros, los conos, el fiscal? ¿con qué motivo usted está en un operativo? Son tres personas que vienen de civil, y, o sea, obviamente que es una situación muy tensa, o sea, ya de por sí o lenta, porque de alguna manera, yo me imagino, los pibes esto lo pasan todos los días, a ver, de repente me pasa, un cuarentón, que me pasa, jamás, te digo la verdad, yo empecé a salir a los 15 años en espectra, tengo 43 años, viví 18 años en Rosario, estudié, me recibí, viví 18 años, anduve por los lugares que te puedas imaginar, de Rosario, de Pergamino, he andado por todos lados, es la primera vez en mi vida que me pasa una cosa semejante. O sea, los pibes esto lo viven todos los días, hay personas que todos los días están viviendo esto, incluso mi hija me comentaba hechos similares, un poco lo tomaba a broma, me decía, ah, es la primera vez, dice que nos para la policía como en Pergamino, como en la iglesia de San Nicolás, y entonces nos contaba a modo de broma que incluso a él también en San Nicolás lo han detenido, lo han parado, digamos, mientras él estaba esperando el colectivo, lo han increpado para que le dieran los documentos, lo han puesto contra la pared, lo han golpeado, en requisas obligatorias, o sea, impuestas, violentas, entonces digamos que esto para él era como una especie de situación totalmente naturalizada. Claro. Nos piden que le exhibamos los bolsillos y saber si no llevábamos sustancias ilegales. Ajá. Continuamos caminando, nos dan las gracias y demás, continuamos caminando y vamos hacia el skatepark, vamos caminando hasta ahí justamente para llevar esta tabla que mi ahijado quería llevarle a uno de los chicos. Claro. Cuando vamos caminando, vieron que en el parque municipal hay un lugar donde están las canchas de fútbol, que es una explanada muy abierta, vamos caminando por ahí, mi ahijado y mi esposo se adelantan, yo voy atrás justamente posteando esto en Facebook de lo que había pasado y veo atrás que se acerca una camioneta sobre esa explanada de sesgos, ahí no está permitido transitar, con las luces encendidas, una camioneta, una 4x4, estas camionetas así, blanca, totalmente sin ningún tipo de identificación oficial, con estos 3 sujetos adentro y nos empiezan a seguir con la camioneta hasta el skatepark. ¿Pero con qué intención? Si ya vos ya te habías identificado, no entiendo cuál es la intención. No sé cuál sería la intención, yo sigo caminando y en ese momento que veo que la camioneta se acerca, inmediatamente posteo, nos están siguiendo con una camioneta, blanca, sin ningún tipo de identificación y estos 3 sujetos adentro. La camioneta cuando pasamos el límite de unos topes que hay llegando al skatepark, unos troncitos, atravesamos eso, obviamente llega hasta ahí, gira, dobla y se sitúa al lado de las canchas de fútbol donde hay una suerte de arroyito que se desprende, un desagüe, que se desprende de la misma, de donde era antes las piletas que ahora hay en el skatepark. Se sitúan ahí debajo de los árboles, con las luces de encendida de la camioneta. Nosotros vemos que en el skatepark no está esta persona para dejarle la tabla y vamos caminando. Nos encontramos con unas amigas, ahí no están los parrilleros, y la camioneta seguía estacionada y estos hombres mirando hacia acá, siguiendo. Esta camioneta arranca nuevamente, viene hacia el skatepark y pasa por la calle principal del parque municipal, detrás nuestro. ¿Está? Sí. Luego se va. Y te iba a preguntar, más allá de hacerlo público vos, esto que lo publicaste en las redes, ¿tomaste algún tipo de medida legal, hiciste alguna denuncia? No, mirá, yo te digo la verdad, te voy a ser franco y honesto en esto, yo tengo programado un viaje dentro de muy poco, me voy a ir a México, y honestamente, te digo la verdad, sé cómo muchas veces funcionan estas cosas, y no quiero vivir una situación compleja y riesgosa, sobre todo, no para mí, te digo la verdad, para mí no, pero digo para mi ahijado, que en este momento, bueno, estamos construyendo este proyecto y demás, y él fue el líder del skatepark, se junta con los chicos de ahí, con el skate que yo, no quisiera que una denuncia pudiera provocar algún tipo de represalia. Claro, que lo pongas, ¿no? Hoy por hoy, mirá, hoy por hoy, el momento social y político que estamos viviendo, porque obviamente, más allá de cualquier tipo de postura ideológica, estamos en un Estado de Derecho, ¿sabes? El Estado de Derecho está por encima de cualquier ideología. Estas prácticas son prácticas que no son legales, no son ilegales. Entonces, ya en un Estado, en una situación política que avala la abolición del Estado de Derecho en esas prácticas, y por otro lado, donde se aplaude la violencia institucional, cuando a un pibe le tiran, lo agarran a tiro por la espalda, y hay un arco de la sociedad, un gran arco de la sociedad que aplaude eso, y vitorea, y celebra ese tipo de cosas, yo te digo, la verdad, prefiero, es como que prefiero, bueno, hacerlo público, por supuesto, alertar, porque esto está sucediendo, y a los pibes les pasa todos los días, alertar a los padres que esto está sucediendo, porque imaginate que, vamos a suponer, un pibe no tiene su documentación, no tiene, no ha sido su documentación, no la tiene. ¿Y qué pasa entonces? ¿Que lo suben a esa camioneta blanca? ¿Y se lo llevan? O sea, es claramente un secuestro, ¿qué pasa con esto? Entonces, digo, yo en este momento, realmente la persona, la institución que debiera cuidarme, me siento totalmente desamparado, imaginate que yo voy a una denuncia en esta situación, hago una, o sea, me presento, hago la, dejo mi nombre, mi dirección, ta, 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 y esto después, imaginate que se llevan a la denuncia, se han llevado gente por pasar enfrente de una marcha, caminando, y después hasta todavía le dijeron que tenga cuidado. Entonces, yo, en ese sentido, no hice la denuncia, porque la verdad, temo represalias, entonces, no quiero, no quiero en este momento, arengar demasiado, por temor, a que le pueda pasar, ya te digo algo, a mi hija, es un pibe, tiene 18 años, o sea, no, ya es mayor de edad igualmente, pero no quiero que le pueda pasar nada a él, ni a mi esposo, ni a mi familia, en vistas que también estamos empezando a construir este viaje. Así que, por eso no hice la denuncia. Es entendible. Ismael, recién comentabas que te vas a vivir a México. Pregunta que se me ocurrió recién, ¿está ligado esto a la situación social que se está viviendo el país, o va por una cuestión de la... No, no, no hay un proyecto que nació hace un tiempo atrás, pero no, no, no. Igualmente, no sé, pareciera ser que hay como una especie de condena al ostracismo en algún punto con muchas cosas que vamos viviendo. O sea, lejos de sentirme por ahí compelido a quedarme, digamos, hay cosas que me motivan a quedarme, obviamente. Es un juego de fuerzas, ¿no? En ese juego de fuerzas está mi actividad docente. Están estas cosas también, porque yo digo que estaría bueno darles peleas desde otro lugar, o sea, necesitas tiempo para esto, organizarte, y está bueno. Pero, por otro lado, también existe esta repulsión, empujarte a decir, en algunos momentos, te digo la verdad, tomando como marco las cosas que están sucediendo, me quiero ir. Pero, en esa oposición que aparece siempre entre la lucha y la huida, ¿no? Igualmente, este proyecto ya había sido construido, fue construido por otros aspectos. Siempre dije, no quiero caer en esto de, ay, me voy, este país, ya, porque este país de mierda, no. No quiero caer en eso, porque obviamente no voy a pasar por ahí. Esto es por otra cosa, es por un proyecto laboral... Bueno, mejor. Nos alegramos, entonces. Nos alegramos. Sí, para ir a vivir en un lugar turístico, con calor todo el año, en el mar, o sea, no tiene nada que ver. Pero, de repente, aparecen estas situaciones y el país se está transformando en un país donde la democracia, el Estado de Derecho, se empieza a no poner en duda todos los días con esto. A ver, me pasa a mí, que tengo 43 años, que, o sea, pararon a una persona que, bueno, que en mi momento estuve en los medios de comunicación de acá, soy profe, he movido con los chicos miles de veces a jóvenes de memoria, o sea, pero esto le pasa a todo el mundo todo el tiempo. O sea, ahí es donde está lo serio. Lo que me pasa a mí, o sea, yo lo puedo ver, lo cuento, lo puedo hacer, y entonces los pibes que están en el paro, dicen que siempre es paro, o sea, siempre van, parece que tener un skate es como si hubiera un arma, ¿no? Claro, claro. O sea, esto es terrible. A parte, socialmente siempre se tiende a justificar la mayoría este tipo de hechos, o sea, paran un grupo de pibes y vos escuchás a generalmente la gente y bueno, pero estarían molestando a los pibes 3 de la mañana en la calle. Pero acá ocurre a un profe, a un profesional, un tipo de 40 y pico años como vos, caminando por el terraplén. Entonces, ¿cómo justificar? ¿Te das cuenta? Claro, pero aparte, yo empiezo a justificar, fíjate cuando yo te voy contando, yo te digo, habíamos dejado al auto, íbamos caminando, veníamos como que, yo mismo te estoy diciendo, no veníamos haciendo nada, justificando o de alguna manera contraponiendo algo que en realidad ni debería contraponer. O sea, ¿vos estabas en situación de delito? Sí, no, no. Bueno, listo, ya está. Se terminó. No hay ningún tipo de justificativo como para que un oficial, y menos que menos, de civil, de civil, sin exigir identificación alguna, exija absolutamente nada. Si yo le digo que no, entro en una discusión, entro en un ida y vuelta verbal y me voy, yo sé que me va a suceder algo, que voy a estar a salvo dándole la espalda a una persona sin identificación, que luego me siguen con una camioneta. O sea, yo realmente, en esta situación, cualquier persona se lo tiene que preguntar. Yo estoy seguro de esas cosas, con las personas que representan a las fuerzas de seguridad, que están entrenados, y están capacitados, y están comprometidos en proteger, servir y proteger. A ver, ¿qué es esto? Sí, y en el peor de los casos, Ismael, si era un operativo y nos confundimos, bueno, las disculpas pertinentes al caso, ¿no? Te comité un error, te comité un error, y bueno, está bueno reconocerlo, no, mire, disculpe, no, estábamos buscando justamente a tres personas de esta característica. ¿Qué sé yo? Por lo menos tener la amabilidad de explicarte qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero, imaginate que yo abro la billetera. Yo en la billetera llevo la... El DNI, la tarjeta, la tarjeta de crédito que dice tarjeta docente, con la cara de Sarmiento, o sea, como que es inevitable, es como que sos docente fuera de la escuela, incluso también. O sea, te tenés que dar cuenta un poquito, o sea, a ver, y por lo tanto, y también, o sea, qué torpes, o sea, también, ¿no? Porque te tenés que dar un poco el tarjeto clínico, para dar citotlínico, para darte cuenta, que vienen dos personas, mirá, aprendí a mirar, es raro, porque imaginate que, o sea, tenés que empezar, si no haces un seguimiento, tendrán sus formas de actuar, pero no sigas a tres personas en la camioneta sin identificación, sin nada, o sea, porque si no, no podés combatir el delito con delito, porque si no, no, sos un justiciero, o sea, si no disfracémonos de Batman, salgamos a ser de justiciero, total, combatamos el delito con otro delito, total, el delito mayor justifica delito menor, es una barbaridad, es una barbaridad desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de un operativo, o sea, no cuadra con absolutamente nada, y esto está pasando en Pergamino, le pasa a los pibes todo el tiempo, le pasa a los pibes en el parque, le pasa a los pibes cuando van al boliche, y pasa todo el tiempo, y están pasando cosas todo el tiempo, los pibes no pueden entrar a este boliche tan conocido por Pergamino, porque los discriminan en la entrada, dicen, bueno, entrá, porque tenés cara fea, porque no muestras cómo está vestido, los pibes quedan afuera, no hay posibilidad de reclamar ante absolutamente nadie, van caminando, la policía los para, los increpa, los maltrata, se le pide documentación de la misma manera, con gente de civil, gente de civil que ha parado el auto y le ha dicho a algunos alumnos míos, vamos que tiene que salir de testigo, por un allanamiento, situaciones que vos decís, estamos viviendo una situación de mucha preocupación, entonces, nada, los papis que abran los ojos con esto, que tengan por lo menos un seguimiento de dónde van los pibes, porque la verdad que los pibes son los que están en riesgo, a mí qué me van a hacer, o sea, yo ando dando vueltas a que mi vida continúa, pero a los pibes, imagínate, que les van construyendo la idea de un país donde estos tendrían estar legitimados, entonces ahí es donde está el problema. Ismael, te agradezco muchísimo por este tiempo, con Radio Verdad, la 99.5, y bueno, esperemos que no se repita, ¿no?, y éxitos en este futuro viaje. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.